¿Por qué tarda tanto? ¿Quiere que la vaya a buscar? No, no va a ser necesario. Me llamó señora Sharon. Tú me asienta, Amanda. Necesitamos hablar. Estoy bien así, gracias. La escucho. Bueno, como quiera. Últimamente la noto un poco cansada. Estoy bien, gracias. No me interrumpa. Está estresada, nerviosa y puede cometer errores. Por eso, decidí que le voy a dar unas vacaciones. ¿No le parece una excelente idea? Quieren que me vaya. Quieren tenerme lejos para que no hable. Es una forma elegante de despedirme. Amanda. Por lo que escuché. Yo sabía que había escuchado bien. Si no, no estarían haciendo todo esto para callarme. Amanda, baje la voz. Amanda, piensa. ¿Qué está pasando acá? Nada, papá. Por favor, déjanos en paz. Necesito hablar a solas con Amanda. No, no. Ustedes quieren que siga guardando esa mentira. Que sea cómplice de esa crueldad. Pero no. Yo no puedo seguir ocultando algo tan horrible. ¿Pero qué está pasando? Todos tienen que saber la verdad. Amanda, ¿se encuentra bien? Amanda, ¿de qué está hablando? Tráigase algo, por favor. Detenela. No, no. No los escuchen. Nos están mintiendo a todos. Ámbar, no es Sol, Ben Sol. Ámbar, no es Sol. Ámbar, no es Sol. Ámbar, no es Sol.